La segunda entrevista. Sí, les contamos que la Federación de Funcionarios de Salud Pública aprobó una sanción por cinco años para el expresidente del gremio y actual director de ASA en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera. Esta medida fue el fin de un proceso que comenzó en diciembre del año 2018 cuando ASA resolvió avanzar en el cambio de modelo de atención en salud mental. El gremio además cuestiona que Cabrera haya firmado sumarios a sus compañeros, así lo señalan. El director rechaza estas acusaciones y además pidió la intervención de la Federación por parte del Ministerio de Educación y Cultura. También presentó un recurso de paro para que quede sin efecto esta sanción. De todos estos temas vamos a estar hablando con Pablo Cabrera, director de ASA por los trabajadores, a quien ya tenemos en nuestra mesa. Te agradecemos mucho, Pablo, que estés acá con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, ¿cómo evaluás vos todo lo que ha pasado con la Federación que llega a esta sanción que te ponen por cinco años? Bueno, es una situación compleja obviamente y cuando uno la quiere trasladar también hacia la opinión pública en este caso es difícil, hay que ir desmenuzando procesos y hay que tomar en cuenta precisamente desde los comienzos y de esta manera poder ir avanzando hasta llegar a poder visualizar el porqué de esta sanción de cinco años. Cuando nosotros estamos hablando de que se gesta una ley de salud mental en Uruguay, una ley muy importante, entendiendo de que allá habían pasado muchos años donde Uruguay no tenía nada nuevo y donde sí estábamos sintiendo el rigor de los problemas en cuanto a salud mental. Llega esta discusión en el Parlamento, se elabora una ley que cambiará sustancialmente, digo cambiará porque parte de los efectos importantes de esta ley todavía están a la espera. No se va a reglamentar. Ya que hablamos además, por ejemplo, de lo que es tanto cierre de Vilar de Bogos, de Ceremos, está planteado en esta ley para el año 25, por lo tanto es una ley que está en sus primeros pasos y donde uno de los principales actores, obviamente dentro del propio Estado, es ACE. ACE tenía que empezar a tomar algunas medidas iniciales al menos para dejar un proceso de trabajo hacia el gobierno siguiente. Nosotros somos parte de la conducción de ACE y lo que intentamos fue tomar esta discusión para avanzar siempre pensando preservar derechos tanto de usuarios como de trabajadores que en definitiva también sigue siendo fortalecimiento de ACE. Esto nos llevó a que una de las alternativas fue analizar la posibilidad en primera instancia de un intercambio de experiencia y de trabajo con quienes tienen hoy muy avanzados procesos como son los españoles y en este caso con la posibilidad de la Fundación Manantiales de hacer este tipo de trabajo. Se plantea en el directorio, fue como se discutió, recordemos esto fue en la época Carámbula, hace bastante tiempo atrás, y nosotros acompañamos esto porque entendemos que todo lo que significa intercambio de experiencia, de información y de trabajo de quienes han demostrado que han tenido capacidad de llevar adelante un proceso tan difícil como el trabajar en salud mental era viable. Pero todo esto además se suma a que dentro de la federación se resuelve un congreso que fue el 26 de noviembre de este 2018, donde se plantea nuevamente el no al cierre, no a los procesos hacia el Vilar de Bó y hacia las colonias. Todo esto nosotros lo discutimos antes y lo discutimos, insisto, en el sentido de trabajar sobre experiencias, trabajar sobre conocimiento que otros tenían y que era bueno hacer los intercambios. Hasta ahí fue nuestro proceder, por lo que cuando se plantea que nosotros hablábamos de cierre, nunca lo hicimos. Si revisamos la historia además de nuestro trabajo, que ha sido importante hacia atrás en años previos, la salud mental siempre estuvo desde nuestro lugar y que entendíamos que había muchísimo para hacer mucho para mejorar, seguro nunca se nos hubiera ocurrido plantear el cierre de ninguna de las unidades ejecutoras que hace tiene, todo lo contrario. Si transformarla, si darles otro contenido, porque creo que estamos en un tiempo de hacer esos cambios, pero nada más que eso. Llega esta denuncia, se empieza a procesar dentro de la federación, nosotros trabajamos mucho con toda la documentación para poder demostrar que realmente eso que se estaba planteando no era lo correcto y surge precisamente conversaciones con los compañeros que fueron los que hicieron las primeras denuncias, se comprendió, se planteó que sí, que nosotros estábamos asistidos con la razón en este sentido y estaba esta otra pata que era la falta como de comunicación y el tema de los sumarios como bien también planteaste. Para llevarlo un poco a la gente, sumarios para trabajar en ACE hay todos los días, es una institución muy grande, son más de 30.000 relaciones laborales, por lo tanto oportunidades para revisar, porque los sumarios administrativos y las investigaciones son eso, herramientas para investigar qué es lo que ha hecho un proceso, qué es lo que ha hecho un funcionario y determinar si hay o no posibilidades de sancionar, sumarios hay permanente, todos los directorios sin excepción tenemos sobre la mesa que estudiar y dar respuesta a sumarios administrativos. Entonces nosotros vamos a tratar siempre de llevar lo mejor para la institución y darle las garantías a cualquier trabajador. Ahora, si a nosotros se nos va a pedir que no vamos por una sanción cuando hay un mal trabajador, eso desde nuestro lugar no lo vamos a hacer nunca. ¿Por qué? Porque para defender realmente a los buenos trabajadores también hay que entender que tienen que llegar sanciones para los malos trabajadores. Es un sumario que firmó y que el sindicato cuestiona cuáles eran los problemas de esos trabajadores. Y ejemplos como, la ley es muy clara con respecto a la sanción hasta la destitución por las faltas, más de 10 faltas sin justificar, la ley dice expresamente que el funcionario es destituido. Nosotros no podemos ir en contra de una ley que es tan clara y que habla de algo tan concreto como es revisar. Si hay más de 10 faltas, y estamos hablando de que en general terminan siendo 50, 40, hasta 100 faltas se han llegado a visualizar. Eso es casi sin discusión, la ley lo plantea. Situaciones complejas que están atadas a la violencia, situaciones atadas a lo que fue un ejemplo muy claro de un chofer que estaba alcoholizado manejando la ambulancia. Son temas que uno no puede jamás poner en discusión. Sí dar los debidos procesos porque eso no cabe duda que tienen que estar sobre la mesa. Las garantías deben de estar, pero no van a poder pedirle al menos al representante de los trabajadores que defienda este tipo de situaciones porque son totalmente lo contrario. Para defender a los buenos trabajadores, para defender la institución, para defender a los usuarios, tenemos que actuar de esta manera. Pero me gustaría tal vez acotar en algo que me preguntaba fuera de aire, y es lo que es la responsabilidad y lo que significa ser representante de los trabajadores en el directorio de ACE. Porque una cosa es el trabajo que tiene el dirigente sindical, el dirigente que está en el sindicato y que tiene que conducir la vida del sindicato, es de un colectivo organizado y que es cerrado, es esa organización. Cuando uno se traslada a la oportunidad que el movimiento sindical sí conquistó de la representación social dentro del Estado, significó dar un avance en la construcción de lo que son aspectos de gobierno, estamos hablando de la dirección de ACE, estamos hablando de un colectivo que es mucho mayor, hablamos de 1.400.000 usuarios, hablamos de más de 30.000 funcionarios, hablamos de más de 900 puestos de atención, y eso se tiene que gestionar. Y parte del trabajo que tiene el representante de los trabajadores es estar a esa altura, a la altura del trabajo en la gestión de la institución. Y hay muchas cosas que tal vez no van a gustar al sindicato, pero uno desde ese lugar, pensando realmente en la institución, tiene que tomar decisiones que son diferentes. Claro, no necesariamente vos respondés al sindicato, sino toda la masa de trabajadores de la selección. Quería hacer una puntualización, porque todo esto empieza, y corregíme si me equivoco, pero cuando se empieza a gestionar por parte de ACE el cambio en el modelo de atención, entonces ahí es que vos acompañás el proceso de cambio con un acuerdo con la Fundación Manantiales. De ahí sale el problema, por tu apoyo a ese acuerdo. Exactamente, el apoyo a poder incorporar la mirada de Manantiales al proceso que se intentaba empezar en ACE, que en definitiva teníamos que generar cosas nuevas, teníamos que generar trabajos nuevos, y te insisto, qué mejor que poder visualizar experiencias de otros que eran buenas experiencias y que realmente nos iban a enriquecer en un momento muy difícil, porque te insisto, Uruguay habían pasado muchos años sin tener una nueva ley de salud mental, todos estaban apostando a que el modelo asilar debe de cambiar, porque no fue efectivo, porque no dio esa respuesta. Porque muchas veces viola derechos humanos, el compromiso de cerrar hospitales monovalentes o las colonias, específicas no Rossi. Exactamente. Era un compromiso categórico que estaba por lo menos con organismos internacionales y también la Institución Nacional de Derechos Humanos había denunciado que allí había notorias violaciones a los pacientes, violaciones de derechos humanos. Exactamente. ¿Y por qué entonces el sindicato se opone a esta decisión que toma ACE con tu voto, acompañándonos además? Bueno, te insisto con esta parte también porque me parece fundamental. La resolución que toma ese Congreso en noviembre del 18, lo hace planteando no al cierre del Vilar de Bó y de las colonias. En el principio, de acuerdo a la información que ellos tenían, se decía que yo había ido en esa línea, la línea del cierre. Después que logramos sentarnos, hablar y transferir todo lo que fue trabajo hasta escrito porque está en las actas de directorio y demás, los compañeros entendieron de que sí había sido un error el plantearlo de esa manera y desestimaron esa parte. Y se continuó en una discusión mayor dentro de la conducción de la Federación llevando a que de todas maneras había que sancionar por esta cuestión de los sumarios y de la falta de comunicación. ¿Y el sindicato defendía a un chofer de ambulancia que manejaba alcoholizado? ¿Pretendía que no fuera sumariado? No, categóricamente ese caso puntual no. Lo pongo como ejemplo para que se pueda entender las dimensiones de cómo nosotros trabajamos y del por qué. Muchas veces se toman decisiones de las cuales hay que estar precisamente revisando el proceso y mirando la institución. Porque hay compañeros que pueden ser buenos compañeros, pero no son buenos trabajadores. Y la realidad es que uno analiza desde el mundo del trabajo y lo que hace la persona en su trabajo. Si la persona no se desempeña bien y realmente no tiene las condiciones y esas capacidades, pero además lo llevan a cometer errores graves, uno tiene que tomar decisiones muchas veces en cuanto hay sanciones que no son las esperadas, pero son las que corresponden porque además tenemos normativa vigente que es la que nos determina cómo se trabaja o cómo no. ¿Te parece que el sindicato te castiga a ti o te reclama, por usar mejor otra palabra, una lealtad con el trabajador, aunque eso vaya en detrimento de la buena gestión de ACE o de la calidad asistencial? Sí, yo creo que un poco es todavía el proceso cultural que tenemos que hacer de la mirada de que cuando nosotros exigíamos tener participación social, que esa participación iba a llevar necesariamente a una cierta distancia. Que la organización tiene sus planteos, la organización, pero también tiene que mirar que hay espacios mucho más grandes, que a veces pueden ir hasta contradictorios entre sí, de que nosotros tenemos, por ejemplo, un colectivo médico, tenemos un colectivo no médico, tenemos personas que están afiliadas a la federación, personas que no están afiliadas a la federación. Y muchas veces hay intereses que obviamente se contraponen. Y también están los usuarios en ese gran combo. Evidentemente, pero si lo llevo al diálogo de cómo revisamos las acciones y las idas y las vueltas con los trabajadores, también hay diferencias y uno tiene que tratar de pararse en un punto objetivo, en que la mirada sea, construimos la mejor atención, construimos la mejor organización, aunque en muchos de los casos tengamos que ir en un proceso que no sea tan cercano a la organización de la cual venimos. Parece haber como un parteaguas en que se entiende el cargo de distinta manera, entiendo yo. El sindicato lo ve como un representante del sindicato adentro del directorio de ACE. ¿Tú lo ves de otra manera? Es que creo en esto y que es parte de las discusiones más de fondo y que tiene que ver con el entender la política hacia adelante. No se puede pensar que un sindicato va a estar dentro del gobierno porque el sindicato está para defender el derecho de los trabajadores, el del gobierno para gobernar. Si nosotros damos el paso de intentar también estar dentro de las decisiones de gobierno, esas decisiones obviamente que van a estar atadas a las instituciones a donde estamos perteneciendo y no específicamente solo al colectivo. Porque yo le podría decir, nosotros nos gustaría tener un salario muy superior al que tenemos y estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando se analiza el salario, uno sabe que el presupuesto que tiene ACE es tal. Si yo coloco todo el presupuesto solo en salario, no podría generar ningún tipo de asistencia. Entonces, la lógica que tiene el sindicato naturalmente es la pelea por construir salario y que sea un mejor salario. La pelea de las instituciones es que hay que pagarle el salario a los trabajadores pero también hay que prestar asistencia. Ese presupuesto es el que se trata de dividir y ver en qué condiciones lo resolvemos. Esas son, tal vez, como en forma gráfica, las cosas que empezamos a ver de que tienen distancias. Los sindicatos tienen una responsabilidad que es la de pelear, la de estar justamente manteniendo esa línea de construcción de derechos, las instituciones de responder hacia el Estado como parte del Estado para la población. Pablo, esta sanción que te quiere imponer el sindicato y que vos apelas de alguna forma también implicaría que en estos cinco años, además de dejar de ser socio, no podrías presentarte a las elecciones de la federación. ¿Te parece que también ahí hay una intención directa o es simplemente que se da por las fechas? ¿Cómo lo lees vos esto? Bueno, sí, eso es parte de lo que nosotros sentimos que va a ser una lesión también importante de derechos y que una lesión hacia también el aspecto democrático. Porque hay compañeras y compañeros que obviamente les gustaría que yo volviera a presentarme. De hecho, en la elección del 19 me presenté, salí electo presidente, no ocupé el cargo a razón de estar en ACE, pero había mucha gente que estaba realmente sintiendo que era bueno que estuviera en aquel momento y que obviamente hoy me lo siguieron planteando. Tenés que presentarte y volver a pelear en la elección. La elección es en noviembre. Obviamente que esta sanción me deja totalmente por fuera de la oportunidad de pelear el voto de la gente. Creo que es siempre la forma más oportuna, la forma donde la gente realmente habla. Y es donde si te dicen, bueno, si te dan el voto es que te tienen confianza y vas a continuar. Si no te dan el voto, uno asume que no es el lugar donde tiene que estar y entrará a ser otro camino. Pero creo que el cercenar el derecho hacia el proceso de la elección creo que es uno de los que impacta más y es por el cual nosotros también entendemos que hoy tenemos que salir a pelear la situación. ¿Usted como contratar que ha pedido que se intervenga al sindicato? Nosotros hicimos varias cosas. La primera fue pedirle al Poder Judicial un amparo por el cual se suspendiera esta medida. Si esto se suspendía, nos daba otras garantías reales. Y fuimos al Ministerio de Educación y Cultura planteando específicamente que exista una revisión de los procesos porque entendemos que lo que sucedió es alejado del estatuto, alejado de lo que es realmente esa estructura que da el contenido de funcionamiento de la federación. Y por lo tanto, nosotros que realmente hemos estado tantos años ahí adentro, que conocemos bien, sabemos que esto no está bien y por eso, al no tener otro tipo de garantías, fue que apelamos al Ministerio de Educación y Cultura. La federación también pretende votar en marzo un nuevo nombre para proponerle al Poder Ejecutivo y que otra persona sea el representante de los trabajadores en el directorio de ACE. ¿Podrías dejar el cargo entonces? Bueno, es que de hecho ya estaba más que planteado desde el comienzo. Imagínate que yo vengo del año 2016, ya hoy tengo 7 años en este cargo, es un cargo que realmente desgasta, es un cargo que si uno lo siente con la responsabilidad realmente que es, es para un periodo, no mucho más. Asumimos que justamente cuando fue el cambio de gobierno no había como muchas oportunidades para resolver algo diferente y por eso mantuvimos el cargo hasta ahora. Realmente celebro que la federación pueda volver a convocar a elecciones para que sea democráticamente electo porque también tenemos un inconveniente nada menor. La ley cuando construye el organismo como tal no genera una regulación en cuanto a la participación en la elección. Tenemos el BPS que es uno de los claros ejemplos que la gente va, vota a través de la corte electoral y se elige un representante de cada una de las corrientes empresariales, trabajadores, jubilados y se mantienen en los periodos. Y creo que la gente lo siente como muy bueno, la gente en Uruguay le gusta ir a votar y es la mejor manera. Bueno, ACE tendría que lograr encontrar a través de la reglamentación de la ley un camino similar. No lo tenemos, pero al menos llevar por un proceso democrático interno del sindicato es el camino. Y me parecería muy bueno que en marzo se pudiera dar esta elección y que realmente un compañero o compañera realmente pueda ocupar a partir de marzo del 2025 este cargo. Vos teniendo el cargo actual y si se hiciera lugar al recurso que vos planteás para que esta sanción no se te aplique, ¿podrías presentarte a las elecciones? ¿No hay problema que seas director de ACE para presentarte a las elecciones del sindicato? No, es lo que te comentaba, en el año 2019 yo ya estaba en el cargo de ACE. Y me presenté, ganamos la elección y yo lo que hice fue simplemente plantear de que no tomaba el cargo de presidente de la federación para continuar en el cargo de ACE. Perfecto, ahí quería ir porque la duda que se me genera es si vos te pudieras presentar a las elecciones ahora en noviembre, ¿con qué lista, digamos, con quién irías? ¿Irías solo? ¿Irías porque la lista en la que te acompañaba Martín Pereira, que ahora es el presidente del sindicato, me imagino que ante toda esta situación no seguirán en la misma línea? ¿Cómo tenés pensado hacer? Bueno, justamente como hay ya muchos compañeros y compañeras que me lo han estado planteando y que la necesidad de generar un espacio nuevo y de construir algo diferente en la federación, sí estaríamos pensando en la construcción de un espacio distinto. Y tenés, mirando los números, ¿no?, de cómo salió la votación para esta sanción que se te quiere imponer, que fue 388 votos a favor, 23 en contra y 7 abstenciones. ¿Sentís que tenés respaldo igual para presentarte? Sí, y te explico por qué. El Congreso Nacional de Delegados es precisamente una instancia con una representatividad de los sectores. Son delegados que van al Congreso, que votan, que deberían haber discutido en la base para traer una posición muy clara de estas situaciones, porque estos congresos son congresos programáticos, congresos donde se elabora realmente mucho contenido y hay que discutirlo mucho con la gente. Muchos en los centros me plantearon que nunca se discutieron las cosas, que no se conoció lo que fue el proceso para llegar al Congreso. Entonces, cuando la gente te empieza a llamar y te empieza a hacer estos planteos y a decirte que realmente sí, terminás entendiendo de que el apoyo está en la gente común, en la gente que muchas veces no se toma, a veces una hora para poder ir y discutir y demás, pero que siente que necesita tener otra clase de respaldo, otra clase de voz, otra clase de imagen. Y bueno, yo creo que lo mejor es poder llegar a la elección y que la propia gente se exprese. Si la gente dice, no, no estamos de acuerdo, Pablo Cabrera ya no debe continuar, es parte de la democracia sindical, con el mayor de los respetos lo vamos a asumir. y realmente para mí fue un proceso muy importante de trabajo desde el 2001 a ahora, en el cual tuvimos la oportunidad de ser electos y de haber respondido tanto a la Federación como a COFE, fueron más de 10 años de dirigencia en COFE. Creo que eso habla un poco de nuestro trabajo por sí solo. Pablo Cabrera, director, nace en representación de los trabajadores, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable.